Y bueno, hoy quiero compartirles la segunda parte de Profecías de Adviento y esta segunda parte, bueno, la primera la vimos el miércoles y yo les animo a que la revisen, la lean, son siete profecías del Antiguo Testamento que anuncian la venida de Cristo, Adviento es eso, es la venida del Redentor, es lo que significa, es una palabra latina, la venida del Redentor, del que vino a salvar, el Redentor es el que viene a redimir, el que viene a pagar un saldo, una cuenta, algo que se debe. Y ahí en esa primera parte es increíble la precisión profética, cómo apunta todo a Jesucristo y cómo esas antiguas profecías dichas desde el huerto del Edén, la primera profecía dicha la dijo el Dios Padre Todopoderoso ahí mismo en el huerto y se lo dijo al diablo, ahí mismo se la cantó ahí y el enemigo oyó que iba a venir alguien, alguien nacido de mujer que iba a aplastarle la cabeza, eso lo dijo en el huerto del Edén, oigan ese mensaje del miércoles. Pero hoy vamos a entrar en la segunda parte donde el mensaje en sí se llama el poder de la insignificancia, creo que de alguna forma les he compartido algo de eso, pero quisiera ahondar un poco en lo que es este poder de la insignificancia y la manera en que el Espíritu Santo se ha movido y se ha manifestado. Quiero llevarlos primero a la primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 25 al 29. En estos versículos el apóstol Pablo está diciendo algo muy poderoso de una forma en que Dios trabaja, la forma en que Dios le ha placido trabajar de esa manera, una forma que a él le parece y siempre nos toma por sorpresa, siempre. Y aquí dice, en esta porción de la Escritura, 1 Corintios, capítulo 1, del 25 al 29, dice Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, nadie se jacte en su presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra que no volverá vacía y que nos da luz a nuestros corazones. Ayúdanos a comprender este misterio de tu manera de ver las cosas, de tu expectativa de nosotros, para estar delante de ti como tú deseas, en el nombre de Cristo. Trae revelación por tu Espíritu Santo a cada uno de tus hijos, y que esta palabra libere, restaure, sane a todos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Habían pasado cerca de cuatrocientos años de silencio del último profeta del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Malaquías fue el último. Y entre Malaquías y Mateo hay un silencio de cuatrocientos años. Ya no había profetas, ya no había palabra, parecería que todo ya entró en una rutina y el pueblo de Israel estaba como cuando en el tiempo de Egipto, cuatrocientos treinta años en esclavitud, pues el pueblo de Israel ahora tenía sesenta y cuatro años de invasión romana. Los romanos habían llegado sesenta y cuatro años antes de Cristo y habían invadido a Judea y habían ocupado todo lo que conocemos hoy como Israel. Estaban ahí los romanos, los judíos habían perdido toda su libertad, estaban bajo el yugo ahora de Herodes, un hombre que era un títere del gobierno romano, un hombre que se había casado diez veces, había matado, parece ser una de sus esposas, para eliminar del escenario, un hombre muy particular y él era el que estaba en ese tiempo como parte del escenario para cuando vendría este Adviento, esta venida de Cristo y era un tiempo difícil definitivamente y sin embargo Dios tenía todo un proyecto y nadie lo puede estorbar, nadie lo puede interrumpir, cuando Dios tiene algo que hacer, lo va a hacer y lo va a cumplir. Y Dios empieza aquí en el capítulo uno de Lucas a enseñarnos ciertas cosas que nos hablan a nosotros de su manera de trabajar, de cómo Él quiere alcanzar y yo creo que de alguna forma nos tiene que ubicar. Algunos están demasiado bajos, Dios dice tampoco me vas a ganar en estar tan abajo. Si hay alguien que ha llegado a lo más bajo, a lo más profundo, soy yo. Así que no le vamos a ganar a Él en humildad, Él es el campeón de la humildad. ¿Sí está claro eso? Ok. Pero si andas un poquito alzado, pues Él tiene la aguja celestial y Él te va a desinflar, así que prepárate. Dios es muy lindo en ese sentido también. Si te ama, te va a dar por donde más te duele. Entonces, aquí estamos viendo cómo Jesús empieza a preparar Dios el escenario para la venida de su Hijo. Decimos, esta es la palabra profética de Adviento, el anuncio de la venida de Cristo en estos tiempos. Y hay varias cosas aquí interesantes, la manera en que Dios trabaja. Primero que todo, hay un hombre llamado Zacarías, que es un sacerdote, que está ahí atendiendo. Él es de padres, sus abuelos, de linaje de sacerdotes. Su esposa Elizabeth también viene de un linaje de sacerdotes. Así es que los dos juntos son sacerdotes. De alguna forma, ella trae un linaje de Aarón. Y entonces, está aquí Zacarías presentando incienso en el capítulo 1 de Lucas. Ahí en el altar, en el altar del incienso, en el lugar santo, se le otorga el permiso a Zacarías una vez en la vida, no en el año, en la vida de poder entrar ahí y presentar el incienso. Había muchos sacerdotes y todos tenían que hacer una espera, hacían sus turnos. Y en este caso, le tocó a Zacarías. Y ese día en que entra al templo y está presentando ahí el incienso, de repente, cuando menos lo esperas, cuando menos lo esperas, aparece ahí un ángel adentro, en el lugar. El lugar del incienso es el lugar de la oración, el lugar de la alabanza, el lugar donde se llena de perfume esa habitación. Era algo que hacían ellos en su ritual. Pero aquí aparece este ángel y habla con Zacarías y le empieza a decir cosas que lo sacuden, lo conmueven, lo sacan de quicio porque él no esperaba esto. Entonces, el primer personaje que estoy viendo ahorita en cuanto a una persona insignificante es un hombre llamado Zacarías. Él ya está el mayor de edad, él ya oró por un hijo y no le llegó la respuesta. Es un hombre como que se le otorgó una oportunidad y la aprovechó y hasta ahí ya no tenía más que hacer. Vivía en un rancho afuera de Nazaret. O sea, él tenía una serie de responsabilidades, tenía que ir hasta Jerusalén para hacer ese servicio y luego salir de ahí y regresar cerca de Nazaret para poder ir ahí a ese pueblito donde estaba su esposa Elizabeth. Y está este hombre ahí. De esa manera, Dios de alguna forma está haciendo un plan maravilloso. Número uno, quiero mencionarles que Dios habla de muchas maneras por medio de ángeles y también de profetas o de personas, pero tenemos que discernirlo. No cualquier ángel vamos a recibir porque tendremos que discernir si es de Dios o no. Entonces, cuidado con esas apariciones que muchos celebran como que vienen de Dios, pero no lo son. Ojalá me entiendan. Y la segunda es personas que pueden profetizar, pero a lo mejor no son de Dios y tendremos que discernir cuando es una persona realmente con el ministerio profético. Dios está despertando antiguas profecías en este momento. Lo hizo en el tiempo de Jesús. Despertó profecías dichas. Como les dije en la primera parte de lo que es las profecías del viento, mencioné siete de las muchísimas profecías mesiánicas que hay. Pero Dios en el tiempo de Jesús empieza a despertar antiguas profecías. Dios empieza a contestar antiguas oraciones. Mucho había orado el pueblo de Israel por esa venida del Mesías. Antiguas oraciones. Nosotros hemos orado por un avivamiento en México y parece que hemos orado años en esto. Y son antiguas oraciones, pero Dios las está despertando. Alguna mamá está orando por un hijo que no ha querido entender las cosas del Señor. Son antiguas oraciones, pero Dios las va a contestar. Dios las tiene en su archivo y las va a contestar. También Dios revela antiguas visiones y sueños. Como en el caso de José, cuando José tuvo los sueños, no podía entender lo que significaría todo eso de ver las estrellas postrarse delante de él o ver las estacas postrarse delante de él. No entendía esa visión. Pero años después Dios despertó y le reveló el sueño, las visiones que José había tenido. Y luego las entendió en su claridad, en su plenitud, en su totalidad. Hay muchos de nosotros que de alguna forma Dios nos ha hablado por esto de sueños y visiones. Y también lo mismo, una nota de precaución. Cuidado, no todos los sueños son de Dios ni todas las visiones guajiras son de Dios. Pero las que sí son, te las va a recordar y las va a volver a despertar y lo vas a entender. Zacarías es un instrumento muy frágil. En el hebreo, cuando se dice hombre o persona, se usa la palabra enosh. Enosh. ¿Pueden decir enosh conmigo? Enosh, esa es la forma cuando habla de hombre. Y cuando habla esta palabra enosh, lo que significa es alguien frágil, alguien débil, alguien enfermizo, alguien quebradizo. Es lo que significa esa palabra enosh. Y Zacarías es un enosh, frágil, débil, enfermizo, quebradizo. Como cualquiera de nosotros, somos enosh. ¿Sí estamos entendiendo? Y Dios escoge lo que veíamos ahorita en 1 Corintios, lo vil y despreciado, lo débil, lo frágil, lo quebradizo. Él escoge ese tipo de personas, de instrumentos, aún de cosas, para decirnos un mensaje. Entonces, en este caso, escogió a Zacarías. Y Zacarías está ahí, en ese lugar. Y como les digo, Dios siempre nos sorprende y aparece un ángel. ¿Sí? Y el ángel le dice, tu oración ha sido contestada. Dios ha contestado tu oración. ¿Sí? Y se queda aquí asustado este hombre. ¿Sí? Versículo 12 del capítulo 1. Se turbó Zacarías. Se sobrecogió de temor. Le dio miedo. Pues nunca había visto una cosa así. ¿Sí? Y entonces el ángel le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y yo creo que no estaba orando por un hijo ese día, ahí en el altar. No estaba orando por un hijo. Ya estaba muy ruquito. Ya estaba muy viejito. Su esposa también. Creo que no estaba orando por un hijo ahí. Estaba alabando a Dios. Estaba orando delante del Señor por el pueblo. Pero viene el ángel y le dice, tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y empieza este ángel a profetizar. A mí me maravilla que los ángeles pudieran profetizar. Pero está profetizando. Y le está diciendo, no temas. Tu oración. Esa antigua oración. Ya surtió efecto. Ha sido contestada. Se tardó un poco. Pero este es el kairos de Dios. Este es el tiempo de Dios. Este es el momento preciso que Dios define. Por eso a veces Dios no contesta la oración cuando tú quieres o como tú quieres. Porque Él tiene maneras muy particulares. Y entonces aquí estamos hablando de que Zacarías está escuchando a este ángel soltar estas profecías. Tu esposa va a tener un hijo. Y le vas a llamar Juan. Esa es otra profecía. Yo calculo como doce profecías en este discurso que hace el ángel y que le está hablando ahí a Zacarías. Le empieza a decir, va a tener un hijo. Esa es una profecía. Su nombre va a ser Juan. Esa es una profecía. Dice aquí, vas a tener gozo y alegría. Esa es otra profecía. Muchos se van a regocijar contigo. Esa es otra profecía. Va a ser grande delante de Dios. Esa es otra profecía. No va a beber vino ni sidra. Esa es otra profecía de Nazareo. Será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esa es otra profecía. Todavía no suceden esas cosas. Y le está diciendo lo que viene. Todo es profecía. Y está huyendo Zacarías. Y como se vio a sí mismo, dijo, pues yo qué, yo soy muy significante. Yo no soy nada. Y precisamente por eso le dijo, ah sí, pues ahora te vas a quedar mudo. Porque no me has creído. Y se queda mudo. Y parece que también se quedó sordo. Y entonces Zacarías sale de ahí, del lugar donde estaba presentando el incienso de la oración. Toda la gente lo vio. Y empieza a decir así o no sé qué. Para que entendieran que había tenido un encuentro con un ángel. Y total, dice aquí que Zacarías se fue a buscar a su esposa. Pero describe a Juan. Lo describe también el ángel en su profecía. Y en el proceso vemos cómo Dios empieza a preparar el escenario de este adviento. Escoge a un hombre llamado Zacarías. Luego Zacarías va con su esposa, llega. Yo creo, no sé ni cómo le hizo para explicarle. Pero al final de cuentas Elizabeth se embaraza. Elizabeth empieza a entender que algo está pasando. De hecho, ella está en un pueblito. Y creo que ni siquiera quería salir porque ya estaba muy viejita, pero estaba embarazada. Y entonces, ¿cómo le harán para hacer eso? Ya sabes que es un pueblo chico, chisme grande, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? ¿Qué onda, no? Y de repente Elizabeth está embarazada. Y el ángel ya terminó su parte de hablar con Zacarías. Ahora se mueve este mismo ángel Gabriel que habla tres veces en la Biblia. Habla primero en los tiempos de Daniel. Él le habla a Zacarías y ahora le habla a una jovencita. Y le habla a una jovencita que se llama María. Una mujer insignificante que vive en un pueblo insignificante, Nazaret. Y la visita inesperadamente. Me encanta Dios porque siempre nos toma por sorpresa a todos. Y llega el ángel con el mensaje. Y le dice, salve. Y le dice que es bienaventurada. Y empieza a declarar palabras proféticas sobre ella. Y ella dice, ¿de qué se trata esta salutación? ¿Yo quién soy? Y el ángel empieza a soltar palabras de profecía sobre ella al punto donde María empieza a escuchar y empieza a decirle aquí, versículo 30 del capítulo 1. No tengas temor. Otra vez, por segunda vez. El primero Zacarías le dice, no tengas temor. Y ahora le dice a María, no tengas temor. Y le dice, has hallado gracia delante de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento, esa de Isaías 7, 14, se cumple hoy en tu vida. En ti se está cumpliendo esta rema. Es una rema exclusiva para ti, privilegiada. Eres muy privilegiada. Hay remas en la Biblia que se cumplen en ustedes. Hay promesas bíblicas que se cumplen literalmente en tu persona. Exclusivas para ti, no para otros, son para ti. Son remas personales. Hay remas generales, como la resurrección de los muertos, como la venida de Cristo, donde nos va a levantar. Eso es para todos los creyentes. Pero hay otras que son personales. Y estas las tiene Dios apartadas para ti y las va a cumplir. Y aquí dice que le empieza a decir lo que viene. Vas a tener un hijo. Le vas a llamar Jesús. Parece que trae un archivo de nombres. A este le llamas Juan, a este le llamas Jesús. Y empieza a decirle lo que va a suceder. Y ella está escuchando esto. Ahora, te quiero decir algo. El ángel Gabriel puede ser considerado como otro insignificante en la historia. Porque rara vez consideramos la intervención de ángeles en nuestra vida diaria. Los ignoramos. No les damos importancia. Pensamos que andan por allá en limbo o en algún otro lugar. Pero aquí no están. Y no se trata de andarnos buscando e invocando, sino que estemos conscientes que existen y que están actuando, aunque tú no lo veas. Así es que estamos viendo otro insignificante o más bien menospreciado, no considerado. Y estamos hablando en este caso del ángel Gabriel, que no estaba considerado. Y de repente aparece en el escenario. Es que tenemos aquí a Zacarías, tenemos aquí a María, tenemos aquí a Gabriel, que está dando profecía y le está diciendo cosas que ella se queda pasmada. Y le dice, ah, por cierto, tu parienta Elizabeth, van seis meses de embarazo. Y ella se queda asombrada y dice, bueno, ¿cómo va a ser esto? Y dice, no te preocupes, va a venir el Espíritu Santo sobre tu vida. Esto es algo único en la historia de la raza humana, donde una persona, una mujer, recibe el Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo concibe. Nadie más en toda la historia ha tenido ese privilegio, ni ese misterio. Eso sucedió así. Y María, al final de cuentas, dice, ¿sabes qué? Versículo 38, he aquí tu sierva, hágase como tú digas. Ella sí creyó. No lo entiendo, pero sé que va a suceder, sé que va a pasar. Y Dios empezó a hacer su obra en ella. Luego va a buscar a su parienta Elizabeth y encuentra a Elizabeth en aquella población. Conste que María está embarazada. Son los primeros días. Ya Elizabeth lleva seis meses. Y cuando llega a la casa, saluda María a Elizabeth. Y María tiene el Espíritu Santo. Y Elizabeth está escuchando. Y es tan poderosa la presencia del Espíritu Santo. Por la concepción sobrenatural de Cristo en el vientre de María. Que a la hora de hablar y saludar a Elizabeth. Elizabeth, pum, es llena del Espíritu Santo. Cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo y ministra a otro, el que está enfrente lo toca el Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo? Así es que si tú tienes el Espíritu Santo y tú estás hablando con otro, también. A veces que me ha tocado hablar con gente y están en demonios y les salen los demonios. Y yo no hice nada. Pero eso es cuando está el Espíritu Santo pegándole y el demonio no aguanta el fuego. Y tú tienes fuego. Tenemos el fuego del Espíritu Santo. Recibió el toque aquí Elizabeth. Dice que cuando, versículo 41, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre. Así es que estamos viendo otro que parece ser que no es importante para hoy en día. La humanidad que desecha embriones como si fueran cualquier cosa. Pues aquí tenemos a un bebé de seis meses de embarazo. Ahí todavía ni sale. Y ahora dice aquí, ¿qué dice? La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fue lleno desde antes de nacer. Juan el Bautista, del Espíritu Santo, un insignificante, alguien que desprecia a la gente. Le llaman el feto, el embrión, la cosa y lo desprecian. Pues eso, eso tiene vida ante los ojos de Dios. Y eso es valioso ante los ojos de Dios. Y eso siente y oye y vive y se expresa. Aunque nosotros no lo entendamos. Tú fuiste un feto. Tú fuiste un embrión. Y el Espíritu Santo ha tocado tu vida. Eso es un misterio, mi amado. Y sin embargo, esto es la realidad. Elizabeth es otra mujer insignificante. Versículo 43. Mira cómo se mira. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Se consideraba insignificante. Vemos una serie de personajes que se sienten poca cosa ante los ojos de Dios y sin embargo, ante los ojos de Dios son valiosos. Tenemos el caso de Simeón, otro, otro hombre insignificante. Que llega al templo en el momento en que ya había nacido Jesús y entra ahí al templo. Y quería estar seguro si era Dios hasta que sabía que el Espíritu le estaba hablando. Y tal vez lo comentaba con sus amigos y se reían de él. Ay sí, cómo no, te habló el Espíritu Santo. Ni sabían lo que era eso. Pero él va al templo en el momento preciso en que están circuncidando a Jesús. Y cuando llega en ese momento, empieza él a profetizar. Empieza él a profetizar sobre el bebé. Y empieza él también a profetizar sobre María. Y dice aquí cosas tremendas. Dice aquí que, versículo 26 del capítulo 1, del capítulo 2. Dice que había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley. Él tomó en sus brazos al bebé, lo bendijo. Y dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra. Está profetizando este hombre. ¿Por qué han visto mis ojos tu salvación? Él es, ese es el adviento. El día de la redención. Lo estoy viendo en mis manos. Tengo, tengo el Redentor en mis manos. Tú lo has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para la revelación de los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Está profetizando este hombre. Y luego más adelante vemos a Ana. Y dice aquí en el versículo 36 que profetiza. Así que estamos viendo la profecía del adviento en personajes como el ángel Gabrieli, Zacarías, María, Elizabeth, Juan, Simeón, Ana. Cómo el Espíritu Santo está hablando y está influyendo en las vidas de estas personas. Todos para prepararse, todos para recibir el mensajero, el Salvador del mundo, el Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Y luego vemos más cosas insignificantes porque también Ana, la profetiza, era insignificante. Viuda desde muy jovencita, vivía en el templo, servía en el templo, una ancianita de más de 100 años de edad, sirviendo ahí, era insignificante. No, no resaltaba en el templo, pero cuando supo del niño, dice aquí la escritura, versículo 38. Y presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ella estaba hablando del adviento. Ella estaba diciendo ya llegó la redención, ya llegó Jesús y está profetizando. Y cuando uno lee del nacimiento de Jesús, vemos las formas que Dios escoge. Escoge una ciudad insignificante, Belén, un pueblo que nadie daría un cacahuate, nadie pensaría que ahí. Y sin embargo, eso nos está hablando. Y deja tú Belén, sigo insistiendo, Nazaret fue el lugar donde aterrizó. Y Nazaret, cuando le preguntan a Natanael, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret, él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Yo creo que Belén está mejor que Nazaret. O sea, Nazaret estaba todavía en la escala de importancia menos importante. ¿Podrá salir algo bueno de ahí, de esa insignificante ranchería? Sí, sí, Dios escoge lo vil y lo despreciado, lo insignificante. Escogió un pesebre que es un instrumento insignificante. Nadie escogería un pesebre para comer, nadie escogería un pesebre para sentarse ahí, para acostarse ahí. Y sin embargo, todo eso apunta a algo muy poderoso. Se reveló a los pastorcillos del campo, gente insignificante, gente que no era de los más representativos de la ciudad, sino lo más sencillo. Eso fue lo que escogió. Se le reveló a ellos, mandó los ángeles a ellos. Y ellos fueron y encontraron al bebé envuelto en pañales, me impresiona. Escogió a magos que vinieran del oriente, gente despreciable. Escúchenme, los magos eran gente despreciable, porque eran gentiles. Venían del oriente, no eran judíos ni prosélitos. Eran gentiles los que trajeron los regalos al niño. A los ojos del pueblo de Israel eran perros. Y esos insignificantes tenían más sensibilidad espiritual que los que estaban metidos ahí leyendo la Torah todos los días sin entender nada. Pero el campeón de los insignificantes es ese bebé, es Jesús. Me impresiona. Billy Graham hizo un mensaje sobre los pañales de Jesús. Qué humildad de nuestro Dios, el que hizo las ballenas y los delfines y los pingüinos y los leopardos y los tigres y los elefantes, el que hizo los bosques y los ríos y las montañas, el que hizo tu cuerpo y el mío, el que hizo el sol y la luna, viene al mundo en forma de hombre, débil, en forma de enosh, frágil, quebradizo, enfermizo, débil, envuelto en pañales. Y de ahí salió un poder que ha sacudido la humanidad y la sigue sacudiendo y la sacudirá. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Señor, te damos gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por venir a este pequeño grano de arena suspendido en el universo a quien tú escogiste derramar aquí tu sangre en ningún otro punto del universo más que aquí. Señor, entre nosotros te pedimos que tú mores entre nosotros, que tú habites en nosotros, Señor, en nuestras vidas, que perdones nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra necedad humana. Perdónanos, Señor. Y ven y visítanos con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Juan el Bautista anunciaba proféticamente que todo valle sería rellenado y todo monte sería arrasado, aplanado. Que nadie podría estar de pie delante de ti. ¿Quién podrá estar de pie delante de ti? Nadie. Nadie. Nadie, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Nos humillamos ante ti. Nos humillamos ante ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro orgullo y nuestras necedades. Ten misericordia de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te decimos gracias por acordarte de nosotros. Por visitar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Por estar siempre presente. Perdónanos cuando te hemos ignorado, Señor. Poderoso, insignificante. Te necesito, Señor. Tú díselo ahí. Te necesito, Jesús. Ven, Señor. Ven con tu Espíritu Santo y llénanos, Señor. Pídeselo, pídeselo. Tú dile, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y lléname. Lléname, Espíritu Santo. Lléname. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo, ahí donde estás, tú nomás invítalo. Ahí, invítalo. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Perdona mis pecados. Díselo. Si tú estás en pecado, dile, perdóname. En el nombre de Jesús. Lávanos, Señor, con tu sangre. Y ven a mi corazón. Y sálvame, Señor. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito, Jesús. Te necesito. Te necesitamos, Señor. Mi familia te necesita. Ven, Señor. Ven. Mi ciudad te necesita, Señor. Mis gobernantes te necesitan, Señor. Mi nación te necesita, Señor. Te necesitamos, Señor. Todos te necesitamos. Ven, Señor. En el nombre de Jesús. Ven. Pónganse de pie, por favor, si son tan amables. Levanta tus manos y empezamos a adorar al Señor. Y empieza a declarar que tú lo necesitas y yo lo necesito. Y declara la necesidad que tiene tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Ven. Oh, este es el día de la redención. Ven, Señor. Ven. Ven y rescátanos. Ven y rescata a tu pueblo, Señor. Rescátanos. Dios, divino Redentor, el que pagó el precio sin pedir nada a cambio, el que nos liberó, el que saldó la cuenta de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas. El divino Redentor, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Este es el día de tu visitación, este es el día de tu llegada, de tu venida a nuestras vidas. Oh, Redentor, rescatista, mi alma clama a ti y tú oíste mi clamor y respondiste y me rescataste y me trasladaste de las tinieblas a la luz. Me libraste de mi poderoso enemigo y me has puesto ahora entre príncipes sin que yo lo merezca, Señor. Reconozco que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de la ciudad insignificante de Nazaret. Oh, Dios, cuán misteriosa es tu humildad, cuán gloriosa es tu humildad, cuán grande es tu humildad, poderoso, insignificante. Ayúdanos a entender este poder, ayúdanos a vivir este poder de la insignificancia en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor, mi alma que tú la amas por ti, Señor. Amén. Amén. Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Aleluia 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 Ok Dá-lhe um forte aplauso ao Senhor Aleluia